En un beso se ha contado cada día, en un cielo tan oscuro que ya nunca tendrá sol Compré y vení, escucha muy bien, desde hace tiempo, desde siempre la verdad Lo que es que fue, siempre de ti, tú sabes bien que triste cuando dormí Pero nunca me sabe de mañana, del amor que ya sentimos que amaban Es difícil admitirlo, pero es la realidad Escucha muy bien, yo contigo ya mi cuerpo me enloquece Llego de un ser, pero yo soy así, voy a llorar, voy a olvidar Que continúa, yo te veré en la familia La nuestra ya está perdida Es muy difícil el aceptar Adiós amor, adiós adiós mi vida Ahora le iré, no te invadiré Esta, esta tristeza, siempre perdí mi ser amor Pero lo siento, ahora no No te invadiré No te invadiré